Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un producto enviado por la compañía Banggood Que nos acaba de enviar esta bocinita que vamos a encontrar aquí adentro La verdad es que el tamaño es realmente pequeño Quiero que vean el tamaño de la caja, miren voy a poner aquí mi iPhone Y vean el tamaño de esta caja, la verdad es que es muy pequeña Así que estoy segura que lo que vamos a encontrar adentro va a ser realmente una miniatura Pero bueno, vamos a explorar un poco lo que es esta caja Es la marca ADC Oasis Y como pueden ver la vamos a encontrar en diferentes colores Negro, blanco, verde, rojo, amarillo, azul y naranja Que de hecho es la que nos enviaron, aquí dice orange Así que vamos a encontrar una bocinita naranja en el interior como esta Vamos a seguir explorando la caja De este lado encontramos nuevamente la marca ADC Oasis Audio Mate 5 Y en la parte de aquí de atrás tenemos algunas especificaciones de lo que es esta bocinita Desde luego nos dice que es bluetooth 3.0 Tiene un rango de transmisión de hasta 10 metros Una energía de 3 watts Con una duración de 3 horas de batería, eso está bastante bueno El poder de carga de 5 voltios o 300 miliamperios Algo muy interesante es que nos dice que funciona como un disparador de la cámara de nuestro dispositivo Está bastante interesante eso Y bueno nos menciona que también es manos libres Así que está bastante bueno esto Vamos a sacarlo de este empaque Vamos a abrirlo Con mucho cuidado Tiene desde luego un foamy Oh miren aquí está, vamos a ver que más tenemos Miren tenemos aquí una correita para poderlo colgar Vamos a ponerlo de este lado Y vamos a sacar lo que es el manual de usuario Aquí tenemos nuestro pequeño manual de usuario Vamos a ver un poquito nuestro manual Miren tenemos aquí algunas especificaciones de lo que es nuestro producto o nuestra mini speaker Muy bueno que siempre venga con instrucciones para saber cómo funcionan las cosas que compramos Y vamos a sacar ahora sí nuestra bocinita de este foamy Que como pueden ver es un tamaño mini De hecho miren comparando aquí con mi pulgar O sea es más pequeña que el tamaño de mi pulgar Está bastante interesante esto, muy curioso Se ve muy bonita la verdad Me gusta mucho el diseño que tiene El color está hermoso también Aquí en el frente encontramos lo que es la marca ADC Oasis Encontramos aquí una entrada micro SD Que nos va a permitir recargar la batería de nuestro mini speaker Desafortunadamente no viene con un cable Eso me decepciona un poco Pero bueno no es nada que no se pueda conseguir Así que bueno aquí está nuestra bocinita Desde luego en la parte de arriba encontramos la bocina Y también tenemos aquí esta pequeña ranurita Donde vamos a poder colgarle Esto que tenemos por aquí que nos incluye Para que no se nos pierda para nada Y en la parte de abajo vamos a encontrar el botón de encendido De este pequeño mini speaker Que bueno primeramente antes de encenderlo Quiero hacer una comparativa con ustedes De lo que es el tamaño de esta bocinita Primeramente vamos a hacer el comparativo Con lo que es un frasco de gotas para los ojos Quiero que vean que es todavía más pequeño Que un frasquito de gotas para ojos Esto es más o menos para que se den una idea De el tamaño de esta mini micro bocinita Vamos a hacer ahora el comparativo Con un frasco de aspirinas Miren también es más pequeño que un frasco de aspirinas De las que todos tenemos en casa Y ahora vamos a hacer el comparativo Con un pequeño bombillo Quiero que vean que también es muchísimo más pequeña Que el foquito Así que bueno más o menos ahí se dan la idea De el tamaño que tiene esta bocina Así no les queda la duda De que es una de las bocinas más pequeñas del mundo Y bueno llegó el momento de hacer la prueba Vamos a encenderla primeramente Como pueden ver Wow que sonido Ahí parpadeó Bluetooth smooth Bluetooth smooth Wow que fuerte habla la mujer de la bocina Vamos a dejarla por aquí Y voy a configurarla con mi teléfono Voy a encender el bluetooth de mi teléfono Ahí como pudieron escuchar ya está conectada Aquí nos dice smart box conectado Ya lo tenemos conectado ahí en nuestro teléfono Así que ahora vamos a poner algo de musiquita Desde luego total y completamente reality free Voy a bajar un poco el volumen de mi teléfono Para que no suene tan fuerte Y vamos a ir graduando el sonido Wow suena bastante bien Quiero que vean el volumen donde lo tengo Así que no está totalmente al máximo Y suena bastante fuerte Vamos a subirla todo A ver que tan fuerte se escucha Si suena muy potente eh Digo para ser pequeñita Eso si déjenme decirles que no es sonido estéreo Es sonido mono Pero bueno Creo que se escucha muy decente Bastante interesante Esta pequeña bocinita Vamos a buscar otra canción Aquí tenemos otra canción Suena bastante fuerte Voy a bajarlo un poco El sonido es bastante bueno No me quejo En realidad para ser una mini bocina Creo que tiene un sonido excelente Y bueno ya que hicimos la prueba de sonido Con este mini speaker Vamos ahora a calar lo que es El disparador de la cámara Vamos a poner aquí la cajita Y vamos a tomarle fotos Voy a hacer un poquito más para atrás Vamos a tomarle una fotografía Con nuestro mini speaker Voy a dejar mi teléfono por aquí Para que vean que no le estoy picando Para nada con el botón de teléfono Vamos a levantar un poquito Y vamos a tomar una fotografía Como pueden ver Si funciona el disparador Incluso hace un pequeño sonido Me voy a callar para que lo escuchen Y así nos está indicando Que está tomando la fotografía Así que como pueden ver También funciona como disparador Así que nada amigos Como pudieron ver Esta bocina está bastante recomendable Si estás interesado en adquirirla Te voy a dejar en la descripción La página de Banggood Para que la vayas y la compres Ya que está a un excelente precio Que de verdad No te vas a poder resistir a comprarla Además como viste Está en diferentes colores Y la vas a poder llevar Sin ningún problema A todas partes Algo muy importante Que debo de decirte Es que esta compañía Envía a todo el mundo Así que nada amigos Ya saben si les gustó este video Por favor regálenos un like Suscríbanse al canal En el botoncito de abajo No se olviden compartir este video Con alguien más Además de seguirnos En todas nuestras diferentes redes sociales Ya que tenemos Facebook Tenemos Twitter Tenemos Instagram Tenemos YouNow Así que por favor Síguenos en todas nuestras redes sociales Bien amigos Pues esto es todo de mi parte Yo me despido Yo soy Flory Soft Hasta un próximo video Bye bye Chau Chau Chau